. Abigail Pereira puede presumir de ser la primera transgénero hispana que logró su residencia en Estados Unidos gracias a sus habilidades y logros profesionales. Por eso ahora que Donald Trump anunció que no permitirá que individuos transgéneros puedan desarrollar cualquier función en el ejército de Estados Unidos, Abigail critica duramente la decisión del presidente. Me siento agredida porque nosotros somos personas como cualquier otra, que vivimos, que convivimos y el abanico de diversidad de personas que integramos en la sociedad somos muchos derechos y que tenemos que aprender a tolerar. Cuando uno piensa venirse acá a América, pensás que tenés todos los derechos que te van a respaldar y creo que ese mensaje de la exclusión de los grupos, o en este caso transgénero, va en contra de todo lo que uno se puede llegar a imaginar de lo que te proporciona la América. Precisamente tras el anuncio del presidente, la transgénero más famosa de Estados Unidos, los candidatos, Kaylin Jenner, ex padrastro de las Kardashian, atacó directamente a Donald Trump a través de un comunicado cuestionando las promesas electorales por las cuales apoyó su candidatura. Hay 15.000 transgéneros patrióticos en el ejército de Estados Unidos luchando por todos nosotros. ¿Qué pasó con tu promesa de pelear por ellos? Otras celebridades como la conductora Ellen DeGeneres o la cantante Katy Perry se sumaron a las críticas contra el presidente a través de Twitter. Deberíamos estar agradecidos con la gente que quiere servir y no darles la espalda. Prohibir a la gente transgénero es doloroso, no tiene fundamento y está mal. Todos aquellos que defienden nuestro derecho a vivir en libertad deberían poder hacerlo libremente. Hay miles de personas actualmente en servicio. ¿En qué puede afectar un transgénero que preste sus servicios militares? Absolutamente nada, por eso no entiendo cuál es esta medida. Yo creo que mientras las personas tengan la capacidad de desempeñar cualquiera sea la ocupación que tengan, está calificado para hacerlo. La condición o la orientación sexual no define la capacidad laboral de cualquier persona y creo que no hay gesto más genuino, no importando siendo el género que tengas, de defender la patria de tu país, de ponerse en riesgo tu vida para defender a los demás y no entiendo cuál es la molestia o lo que puede llegar a ocasionar que la exclusión tenga que ser inmediata. Tal vez tú no me aceptes o la persona que me esté mirando del otro lado no aceptes mi realidad, pero convivir todos los días tenemos que convivir porque esa es la solución para que haya menos violencia a nivel social. Y a partir de entonces también dije, bueno, esta mujer se la va a pasar desnudo a la mitad de la serie, más me vale que me sienta cómoda con mi cuerpo para poder actuar, ¿no? y entonces bajó 10 kilos. Una muy bonita fecha.